Bienvenidos a la colección completa de estos Looney Tunes edición DC Comics que la verdad si me costó un poco de trabajo conseguirlos estos ya saben están a la venta en Burger King y el precio varía del Combo King Junior en algunas sucursales me los dieron en 100 pesos en otros me lo daban en 108 entonces no sé cuál sea el precio real del Combo King Junior pero bueno ya habíamos hecho el unboxing de tres de los personajes que habían sido Porky, Silvestre y Piolín y pues ahorita vamos a aventarnos los otros cinco aquí de jalón en el video así que pues vamos a empezar vamos a empezar yo creo que con Tasmania aquí que se quede solo Tasmania ahí lo pueden ver en su bolsita vamos a hacerle un pequeño corte por aquí ahí está y vamos a ver chéquenlo ahora sí que Tasmania haciéndola de Cyborg me agradó tenemos aquí este remolino y del otro lado pues también Tasmania está bastante sencillo este pues va a dar vuelta ahorita que lo pongamos ahí se supone que tiene que girar pero más bien ustedes yo creo que lo giran con la mano así y luego ya lo ponen ahí como Pirinola pero pues es prácticamente lo único que hace el Tasmania me hubiera gustado que tuviera más interacción pero pues realmente es lo único que hace el Tasmania vámonos con el siguiente vámonos con Lola Bonnie que pues a ella le tocó hacerla de Mujer Maravilla y pues vamos a ver qué onda tiene aquí su lazo de la verdad ahí está y pues ya habíamos visto a Lola Bonnie como Wonder Woman en algunas películas tuvo algunos cameos y pues ahí está la Wonder Woman la verdad estuvo perfecto que que la pusieran a Lola de Mujer Maravilla trae su base ahí vemos que trae el logo de Burger King ahí está y pues se para sin problemas vamos a ponerle su lazo ahí está se ve linda me gusta recuerden que estos juguetes pues son una edición especial o sea la promoción dura a lo mejor un mes un mes y medio y ya después no los pueden conseguir o sea se vuelve muy complicado de conseguirlos y pues bueno esta con el lazo creo que nada más lo tienen que girar así y es lo único que que hace girar su lazo de esta manera chéquense que está bien pintada y todo me gustó y pues bueno ese fue el segundo juguetito vámonos ahora yo creo que con vámonos con Correcaminos vamos a ver este Correcaminos que la viene haciendo de Flash se ve la verdad se ve muy chistoso me agrada fue de hecho el último que conseguí para lograr la colección ahí está el Flash así que le tengo cierto aprecio y vean este pues más que nada le pusieron estas como fichitas para que pudiera correr imitando al Flash entonces este Correcaminos pues es lo único que lo único que hace es esto ¿verdad? ahí está está bastante cool me agradó y pues bueno nadie como bueno también Speedy González pudo haber sido Flash pero quisieron poner al Correcaminos vamos a ver ahora el Pato Lucas haciendo la de Batman chéquense al Pato Lucas haciendo la de Batman se ve se ve bastante genial también creo que ya había habido algunos cameos de Lucas haciendo la de del Murciélago y pues vean que está pues pasablemente pintado la verdad me gustó me gusta mucho como se ve el Lucas acá atrás pues tenemos el loguito de Burger King y este lo que hace supuestamente es levanta su su capa y se hace de esta manera para verse como que más chido como ven ustedes a mí me late me gustó el Lucas de Batman viene ahí con el con el logo de Batman me agradó Patito Lucas también queda muy bien de pie no se siente como que se tambalee y bueno pues vamos a cerrar con con Box Bunny a Box Bunny le tocó ser Superman y vamos a ver qué tal ah miren qué genial se ve que el Box tiene lo suyo chéquense solito si lo levantas de una superficie solito alza los brazos vean qué bien pintado ahí está la S de Superman tenemos este que parece como ese aire que que arroja cuando va a volar su capita y aquí abajo tiene lo de Burger King ahí está entonces está chido porque mientras ustedes lo tengan así no levanta los brazos parece que está en tierra pero en cuanto ustedes lo levanten parece que hace el efecto de que va a volar de que está volando entonces me encantó chéquense pues entonces ahí lo tienen son ocho figuritas y las vamos a ver a continuación todas juntas bueno pues ahí está la colección amigos las ocho figuras de Burger King edición DC Comics de Looney Tunes la verdad me encantaron yo creo que mi favorito hoy estoy entre Vox Bonnie y Piolín haciéndola de Harley este Piolín porque me gusta mucho ese efecto en los ojos ya lo habíamos visto en otro video aquí la cámara no enfoca tanto pero esos hojazos la verdad me gustaron este y de Vox Bonnie pues también se me hizo muy chido ese efecto que tiene al momento de que intenta volar pero pues ustedes díganme cuál les gustó más si los van a coleccionar o solo algunos y pues nos vemos en el siguiente video me hubiera gustado que como una especie de McDonald's Burger King tuviera una cajita una cajita tipo edición así de DC Comics como para completar complementar mejor la colección pero pues no tenía así que nos vemos en el siguiente video amigos adiós